PRM se llena de partiditos sanguijuela, dice diputado. El diputado pelereísta por la Vega, José Rafael Hernández, tildó de sanguijuelas a los partidos pequeños que se han aliado últimamente al gobernante Partido Revolucionario Moderno. Al responderle a la prensa, apuntó que esos mismos estuvieron anteriormente aliados a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que entiende que volverán después de 2024, cuando entiende que los morados volverán al Palacio Nacional. Lo que son es sanguijuelas, buscavidas, que no tienen un norte de qué es lo que buscan para el país a su juicio, la experiencia vivida le indica al PLD que debe analizar bien con quién se va a aliar a partir de los comicios. Recordó que Luis Abinarer dijo que recibió al Instituto Nacional de Estabilización de Precios Quebrado, sin embargo, acaba de ser proclamado como candidato por el Partido Cívico Renovador, que encabeza el otrora director del Inespre, Jorge Radamés Zorrilla Ozuna. En las últimas dos semanas el Partido Reformista Social Cristiano, Acción Liberal, PRI, Moda y PASOVE han colocado al actual mandatario como su candidato presidencial. En las elecciones del 2020, los partidos minoritarios sumaron todos junto el 2.20% de los votos válidos emitidos, lo que significa que, habiendo una abstención de casi un 50%, ha de suponer que para las elecciones del 2024, ese grupo de partiditos, no logren un 5% de las votaciones.